Bueno, siento que puede haber sido algo difícil. No, fue muy divertido. De hecho, el punto es este. Si eres actor, agarras a Javier Rivero y lo dejas ahí, a un lado, y te olvidas de él. Y entonces agarras el personaje y te lo pones, y te vuelves el personaje. Y te olvidas del otro. Si el otro tiene miedo, no tiene miedo, si se angustia. Ese es el problema de Javier. Aquí es Shaggy. Y Shaggy es el que cobra vida. Y por eso, Shaggy, todo el tipo está con esa actitud. Llegan los fantasmas y no sabemos qué vamos a hacer. Y nos lo escuchamos con la llena.